La Morena llegó en la discoteca Quiero verla como ella baila la samba ¡Arriba, arriba! Baila, baila Morena que no puedo más Baila, baila Morena por fin samba Baila, baila Morena que tú no te vas Baila, baila Morena por fin samba ¡Baila Morena! ¡Por fin samba! Baila, baila Morena por fin samba Para la derecha, para la izquierda, mami, muévelo Hacia abajo, dale, sube con sabor Leta lentamente, dame tu calor Estilo inigualable cuando vuela de en voz Muévelo como gelatina a tu cuerpo Tú eres atrevido, vamos a hacerlo Tienes el control del movimiento, dale Súbelo, súbelo, everybody interpare Redumba, tumba, tumba Si que suenen los amores llega más La que tiene el fuego con canela Ella es la morena del bum-bum-ba Redumba, tumba, tumba Si que suenen los amores llega más La que tiene el fuego con canela Ella es la morena del bum-bum-ba Baila, baila Morena que no puedo más Baila, baila Morena por fin samba Baila, baila Morena que tú no te vas Baila, baila Morena por fin samba Baila Morena por fin samba Baila Morena por fin samba Aumentame su orido, la morena lo baila Solita en la pista moviéndolo con calma Al son de reggaeton, toma dale pa'lante Mira que tú tienes el talento, dale Eso ya se fue, la luna llegó Convertí en una loba, la morena lo bailó Tienes el control del movimiento, dale Súbelo, súbelo, everybody in the party Sacúdete, sacúdete Yo sé que te gusta, sacúdete Sacúdete, sacúdete Mónate mi nave, dale, súbete Sacúdete, sacúdete Yo sé que te gusta, sacúdete Sacúdete, sacúdete Baila Morena, ven apúrate Baila, baila Morena que no puedo más Baila, baila Morena por fin samba Baila, baila Morena que tú no te vas Baila, baila Morena por fin samba 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 Baila Morena por fin samba